La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios aseguró que el aumento de los precios de los alimentos se debe al incremento desproporcionado de las materias primas a nivel mundial. Por ese motivo, propone como solución lanzar el Pacto Nacional por la Seguridad y la Soberanía Alimentaria que va a regular la planificación en los sectores productivos. El caso Puerto Rico. Yo tengo los precios en Puerto Rico y en Estados Unidos, en el caso del pollo y del huevo, que están más caros en esos países que República Dominicana, pero por mucho. Este plan incluye una modificación a la ley, incluye otros factores importantes, el gran peso para el desarrollo del sector agropecuario que marcará una diferencia entre el antes y el después de la implementación de él. Afirma que no solo República Dominicana está atravesando esta situación, ya que estas alzas son un reflejo de lo que está ocurriendo en la economía internacional.